Y la salud. Bien, avanzamos. Son las 12 y 17 minutos del mediodía. Y hay una información muy importante. Sabemos que siguen las investigaciones, ¿no? Con relación a lo del COVID-19. Bueno, investigadores de acá, de los Estados Unidos, han identificado un posible nuevo tratamiento antiviral efectivo, además, contra el COVID-19. Esto según un estudio liderado por los gubernamentales Institutos Nacionales de la Salud. En concreto, el fármaco experimental Tempol de administración oral ha arrojado resultados prometedores en el tratamiento de esta enfermedad, como sugiere el estudio hecho sobre cultivos celulares. Así nos llega esta nota, amigos oyentes. Una nota, además, muy alentadora. Vamos de inmediato a comunicarnos con el doctor José González Zamora, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y del Jackson Memorial Hospital. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son sus primeras reacciones ante este fármaco, el Tempol? Sí, es un descubrimiento muy importante. El fármaco Tempol, que es un antiviral que tiene un mecanismo único que es inhibidor de la replicasa del coronavirus y ha mostrado buenos resultados en fases de laboratorio todavía, en cultivo celular. Y también la compañía, el Instituto Nacional de Salud, ha anunciado que va a continuar con las experimentaciones en animales y en lo cercano posiblemente en personas dependiendo de los resultados en seres vivos. Así que tenemos mucha esperanza en este nuevo medicamento y definitivamente necesitamos a la fecha un medicamento vía oral para contrarrestar este coronavirus y poder ofrecerlo a las personas de forma ambulatoria. Así que tenemos mucha esperanza en ello. Y eso que acaba de decir, fundamental, doctor, de administración oral, porque sabemos que las vacunas que se están administrando contra el coronavirus en este momento son inyecciones, obviamente. No sé si usted me corrige, si es correcto decir intravenosa, si es lo correcto cuando nos administran esta vacuna contra el coronavirus. Exacto. Hay que recordar que la vacuna es un método preventivo para evitar enfermarse de coronavirus y de aplicación intramuscular. Al momento, en cuestión de tratamiento, solamente estamos limitados a medicamentos de administración intravenosa, como lo son el rendecibir y los anticuerpos monoclonales. Así que definitivamente un medicamento vía oral va a ayudar a que el control del coronavirus sea incluso mucho mejor. Sí. Otra buena noticia que queremos compartir con nuestros amigos oyentes es que acá en los Estados Unidos los casos de COVID-19 entre los niños han caído a niveles no vistos, doctor, desde el mes de octubre, pero los expertos aún instan a los padres a vacunar a sus hijos, doctor. Sí, es una muy buena noticia, ya que las personas adolescentes sabemos que no tienen esta tasa de complicaciones muy alta, como lo tienen las demás personas mayores y sobre todo las que tienen enfermedades preexistentes. Pero también hay que recordar que esta población de 12 a 17 años también puede propagar de forma muy importante el coronavirus. Así que vacunar a este grupo etario es de vital importancia en el contexto en que vivimos para poder llegar rápidamente también a la inmunidad de grupo. Esperemos que lo hagamos el próximo mes, 4 de julio ha sido la fecha anunciada por el presidente Biden como de repente una meta que tenemos a corto plazo. Esperemos que todos los objetivos se cumplan. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer, doctor, a la epidemióloga Dadilia Garcés del Miami-Dade College y pulsando un poco la opinión de ustedes sobre los planes de vacunación en este momento acá en el sur de la Florida. Ella nos decía que por supuesto están activos, ¿no? Pero hay una lentitud, hay muy poca gente vacunándose y por eso era el llamado que ella hacía a la comunidad para que se siga vacunando. ¿Cuál es su posición? Sí, lamentablemente esta tasa de vacunación ha disminuido en las últimas semanas de un récord a nivel del país de 4.3 millones de vacunas administradas por día. Al momento tenemos un millón de vacunas al día. Yo creo que el sistema de incentivos podría ayudar en este caso para acelerar este proceso a nivel comunitario. Y también hay que recordar que existen centros de vacunación ahora más disponibles para todas las personas, incluso en lugares de poco acceso y también ahora en el aeropuerto que se está administrando, se va a administrar la vacuna de Johnson & Johnson. Yo creo que es una limitante que tenemos al momento, que pocas personas a nivel de Miami se están vacunando, pero yo creo que este sistema de incentivos va a ayudar muchísimo para que se acelere nuevamente este proceso. Usted también nombró al presidente Joe Biden hace pocos minutos y él anunciaba un plan para compartir de inmediato 25 millones de vacunas con países de todo el mundo, pero sobre todo en América Latina que ha provocado, en el caso de Brasil, doctor, y usted lo sabe, las cifras son escalofriantes, ¿no? Así es. En realidad es una buena noticia que nos llega del gobierno federal esta disponibilidad de compartir las vacunas y seis millones de ellas van a estar destinadas a América Latina y lo que es el Caribe. Así que estamos también esperando que esto se concrete y lo va a hacer por el mecanismo COVAX Facilite, este mecanismo de la OMS para asegurar la distribución equitativa de estas vacunas. Esperemos que se puedan lograr también las metas, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo para poder doblegar de una vez por toda esta pandemia que nos aqueja a todos. Doctor, ya para finalizar, usted que trabaja en la Universidad de Miami y también en el Jackson Memorial Hospital, ¿cómo ha sido el trabajo de estas dos instituciones para colaborar con la ciencia también en toda esta pandemia, que nos ha afectado tanto? Sí, yo creo que la Universidad de Miami y el Jackson Memorial han contribuido muchísimo a que también resaltara el buen trabajo que se hizo con la vacuna de Moderna, uno de los centros de investigación de cada Estados Unidos, uno de los ochenta y nueve centros de investigación que ha colaborado muchísimo también con estas investigaciones y también agradecer a la comunidad de Miami que ha prestado sus servicios como voluntarios para esta vacuna y ya tenemos una de ellas, bueno, varias aprobadas y esto, yo creo que ha beneficiado muchísimo a toda nuestra comunidad y en general a la ciencia. Así es, doctor, como siempre, gracias por estar con nosotros al mediodía. Muchas gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego, feliz fin de semana. El doctor José González Zamora, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y del Jackson Memorial Hospital.